hola gente linda cómo andan mi nombre es Luis Vicente y el día les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores quieren aprender algo nuevo al volante bueno el día de hoy les traigo un tutorial nueva propuesta nueva de tutorial y es que vamos a hacer vídeos como si yo fuera un alumno listo yo soy el alumno voy haciendo las cosas al ritmo de un alumno y les voy diciendo que lo que tienen que hacer es como si fuera una clase en primera persona como si yo voy a meter a ustedes en el subconsciente hiciéramos una clase en primera persona listo el día bueno voy a ir haciéndolo en diferentes calles el día de hoy lo vamos a hacer en la carrera 13 listo es una carrera llena de buses camiones taxi la gente de parque a un lado al otro es como enredadita esa calle él llena de semáforos también lo vamos a hacer ahí a ver a ver ustedes qué opinan qué les parece y va a ver si lo seguimos haciendo regalen un like si este vídeo les va a parecer chévere pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal señores bueno ustedes saben aquí todos los conductores caben desde el que no saben nada hasta el que le gusta candelear y divertirse con su auto entonces suscríbase formamos una comunidad bien chévere gente quiere aprender que le gustan los piques las rodadas hablar sobre autos todo eso hagamos una cosa aquí de arriba les bajar la lista de reproducción con los tutoriales de manejo que yo he hecho que ustedes la miran si les gusta pues se suscriben y se meten al inicio de mi canal pues nuevamente te van a encontrar las otras secciones bueno señores entonces nos vamos a subir lo primero que vamos a cerrar el seguro ustedes saben seguridad ante todo antes del cinturón vamos a acomodar la silla como vamos a acomodar la silla de tal manera que podamos hundir el embrague hasta el fondo sí y no sobre un poco de piernas como se pueden dar cuenta mi pierna está flexionada digamos si nos acomodamos mal nos quedaría la pierna muy estirada y así no sirve y pues también si si no alcanzamos a hundir todo el embrague pues no aguanta y también otra forma mala sería que quedáramos muy pegados así muy ya muy doblada la pierna muy contra el volante no tampoco sirve tiene que quedar casi totalmente estirado un 80% estirada pero que sobre algo y también el espaldar cuando ustedes vayan a acomodar su espaldar también que ustedes al estirar el brazo queden con la muñeca sobre el volante listo con el brazo bien estirado la muñeca sobre el volante cosa que cuando ustedes agarren el timón también le sobre un poquito de brazo listo para que pues para poder doblar con comodidad el volante ahora vamos a ponerlo en el cinturón y finalmente pues ya nos destinamos a prender nuestro auto listo lo pueden prender con el cloche al fondo o pues también en neutro y simplemente giramos la llave hacia el motor listo bueno bien estamos las luces de parqueo miramos nuestro espejo y cuando no venga nadie pues arrancamos despacito aquí estamos en bajada con que sólo suelten el embrague basta por lo que estamos en bajada y vamos acelerando suavecito listo nos vamos suavecito aquí bueno y vamos a ir despacito agarrando su volante en posición 2 a 10 o también sirve 9 a 3 como ustedes les quedé más cómodo a mí me queda más cómodo aquí por lo que yo soy alto suelto el acelerador miren ya cambió entonces aquí podemos hacer una maña un truco cochino que es suelto el acelerador y me voy despacito a ver si el bus alcanza a arrancar y no me toca hacer cloche pero recordemos que a los alumnos no nos gusta hundir el cloche y freno para volver a arrancar y miren si ven a hacer otro truco porque miren que no tocó para ahí estuvo una listo que bueno recordemos que yo como soy un alumno no quiero ir rápido sí entonces el carril izquierdo no me sirve porque es un carril muy rápido el de la derecha tampoco me sirve porque me estorbaría mucho con los que se parquean entonces creo que el mejor carril para andar en esta vía que es la 11 la 13 es la de la mitad listo no estaría de más listo aquí le echamos pito a este para que no se nos abra el listo nada y suavecito suelto el acelerador el taxista se pasó me hizo frenar me hizo frenar y aquí ya pues puedo pasar aquí por él por el único espacio que me dejó libre el taxi por ese poquito no no da la pena arrancar y ahora si están arrancando de adelante yo miro como tres carros adelante si ya van arrancando me voy alistando acelero arriba del 1 y voy soltando suavecito cuando digo acelero arriba del 1 es el punto de aceleración se le den suavecito si si no tienen tacómetro pues entonces háganlo en él un 5% que lo hundan estaría bien y listo aquí todo esto lo hice en primera pues porque el trancón no 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 da para más y aquí clutch y freno en primera clutch freno neutro y dejo descansar primera y vuelvo al acelerador aceleró suadito clutch al fondo y neutro dejo descansar freno listo si vieron esa que hice ahí ahora también hubieran podido hacer simplemente aceleró suelto y ya cuando vean que pues tengo para el vuelven y hacen clutch y freno listo también pudieron hacer la básica sino que pues yo ahí por poner neutro y por dejar descansar la caja pero pues igual lo pueden hacer así como como les dije con las manos también lo pueden hacer listo se arrancan y después vuelven y hacen clutch y freno lo pueden hacer también y después ponen neutro como quiera listo ahora aquí clutch al fondo primera nuevamente porque porque ya cambió el sabor punto de aceleración lo puedo ir dando de una vez acelero y voy soltando suavecito veo mi punto de contacto y listo acelerando suavecito tranquilos no hay afán igual esto está trancado la gente obviamente se estresa y empieza a pitar a veces no siempre es con uno a veces es con otros carros que le apuren que porque ese mejor ya cambia y la gente tiene afán seguro por el pico y placa estamos en hora de que ya va a haber pico y placa llegue al 2 clutch al fondo y segunda llegue a 2000 revoluciones segunda o a 15 kilómetros por hora como ustedes lo quieran ver voy en segunda y suave voy a 18 voy arriba del mínimo o sea que puedo seguir jugando con solo acelerador y freno miren un poquitico de freno mínimo mínimo si bien es un jueguito ahí bien no estoy molestando con el clutch porque voy a 15 no necesito el clutch lo necesitaría si bajara de 10 pero como no entonces solo jugar con los dos pedales vamos mirando al frente ahora ven y como y recto por mi carril es que yo me tuerzo relájense cojan de punto de referencia el carro que va adelante y vayan igual que él entonces yo cojo al gris de esas motos y no porque las motos hay como diferente entonces cojan es al carro adelante que pues también tiene cuatro ruedas son igual de anchos parecidos entonces pues bien cojan al carro adelante siempre síganle la pauta al carro que va adelante listo como se dieron cuenta ahí volví puse freno y puse neutro y solté mientras todo el rato seguía frenando listo que cambio les recomiendo más para esta avenida como se dan cuenta segunda y tercera más que todo segunda por el nivel de tráfico que hay listo entonces bueno yo sigo por mi carril hay el taxi a eso sí el que se metió por allá eso sí nuestra culpa no es cierto entonces eso sí nosotros venimos por nuestro carril él es el que tiene que frenar bueno vamos detrás del bus paro vamos a parar no se afanen me podría cambiar de carril pero no lo quiero hacer soy un alumno voy despacito vamos a esperar bueno esperemos que el mano no no le coja la noche no esperemos que el mal pues sea normal ya ya se y no arrancar entonces close al fondo ponemos primera aceleró y suelto suavecito listo mira dice mi pausa en el embrague termino de soltar suavecito cuando yo siento el carrito firme ya segunda nada no le comandé nada estos manes tienen el pare de malas tienen que parar vamos detrás del bus el man del bus realmente creo que está muy bien de tiempo creo pero no pasa nada pues nos vamos para ahí miren de ahí ya se orilló entonces simplemente nos abrimos un poquito dentro del carril para pasar y relajados listo miren aquí el carro se me va un poquito para atrás y ven si yo le suelto el freno entonces ahorita nos tocaría pues si yo fuera un alumno y no supiera bien como como sacar hasta el punto de contacto entonces miren close al fondo freno primera saco un poquito el club ahí ahora se aceleró y suelto si bien no se fue para atrás porque me acerqué al punto de contacto con el freno puesto listo me acerqué para que el carro no se alcanzara a ir para atrás otra vez primera close primera y nos fuimos aceleró nada no se va a demorar lo que ustedes se tengan quemar si el de atrás tiene afán que fue relajados si el de atrás tiene afán pues que madrugues señores a ver team yo aquí sigo tengo mi carril soy el dueño de mi carril de mala chinazo nada no se puedan esquivar a la gente simplemente les van por su carril listo y su carril vale ustedes van igual que los demás no hay gran inferiores porque manejan menos nada metansele bueno listo aquí close al fondo primera acelero saco suavecito nada de malas aquí me pitaron pues porque me demoré un poquito pero nada haganlo bien no importa antes que lo hagan bien así les piten miren el man igual va a quedar allá no y si el man quisiera candelear contra mí seguro que no se va a llevar una grata sorpresa candeleando contra mí seguro el man quedaría atrás pero yo igual quiero ir como un alumno en este momento va a cerrar un poquito más porque realmente vamos lento entonces llegó a 2000 paso a tercera clutch al fondo y neutro subo tercera listo y voy suavecito vamos mirando por el centro de nuestro carril o también pueden coger al nissan versa adelante de punto de referencia para no torcerse listo esa es la táctica clutch al fondo ya cambió el semáforo primera aceleró punto de aceleración lo voy dando una vez y voy soltando suavecito hago la pausita tranquilos y le pitan de mal siempre agente con afán gente que le falta sexo de todo entonces van a estar estresados en la vida relájense y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero haberlos ayudado ustedes saben que me gratifica bastante ayuda a los quitarle esas inseguridades al volante si les gustó este vídeo regalen un like también recuerden suscribirse y bueno compartir mi contenido también recuerden pues seguirme en mis redes que en como comentario destacado las estaré dejando y por último los de mi curso en peito en los que quieran ver el curso virtual de mi canal con las clases en orden así bien chévere pues también lo hay como comentario destacado en el canal y también en la información de este vídeo nos vemos en un próximo vídeo chao y Gracias por ver el video.